habilita el expresidente Zelaya ¿Qué tal ellos? ¿Cómo juegan? ¿Será, Cecia, que... Bueno, porque sí... No, y ¿sabe qué? Esta es noticia de último momento porque es que aquí se está conociendo todo el asunto, todo yo creo que sabemos que Mel ha reclamado siempre los seis meses que se le deben de su gobierno. Los seis meses, sí, sí, los seis meses, me deben seis meses, dijo él. Sí, él siempre ha dicho que le deben seis meses pero aquí está dejando claro entonces por qué no quieren soltar a Nasralla aún Claro, aún, correcto, todavía todavía porque al final de todo lo que quieren es que el próximo candidato por el Partido Libertad y Refundación, quien sí goza de carisma, mayor empatía y de apoyo, porque no lo podemos negar, él es un líder nato el señor Manuel Zelaya Rosales entonces esta sería el estrategia Bueno, porque muchos sectores han creído que en efecto el expresidente podría volver a aspirar, pero para ello estarían requiriendo de una constituyente, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía no le han querido dar trámite a ese asunto y lo digo con toda certeza de que no le han querido dar trámite al asunto, porque ellos mismos, a lo interno de Libre, el propio expresidente Zelaya, ha dicho y nunca ha renunciado, CESIA, a la posibilidad de que en Honduras se instale una asamblea nacional constituyente él mismo dijo que si se iba a hacer una asamblea nacional constituyente tenía que ser desde el poder no fuera del poder, no desde la llanura porque usted no tiene poder en la llanura o sea, el poder lo tiene estando dentro de las estructuras del poder Bueno, entonces, en esta noticia vamos a escuchar de inmediato al parlamentario Fabricio Sandoval quien de parte de Libre le manda un mensaje al pueblo hondureño y a los políticos a la clase política así, así se mueven los hilos Escuchemos Último momento Por yo le puedo decir algo Si se habilita, salvo una rala entonces que participe doña Doris Gutiérrez que participe Florentino Pérez que participe la presentación Mara Castro como presidenta y que urge Mel Si salvador se habilita que se habilite a Mel pues y nos vamos con Mel porque entonces estaríamos abriendo la pesa como la abrió el narco que está condenado a Nueva York ¿A dónde está Juan Orlando? Preso en Nueva York Se religió ilegalmente Quieren volver a violentar la constitución para reelegirse ilegalmente Entonces, si habilitan a Salvador yo les invito a que habilitemos a Mel Urge Mel y vamos a ver qué dice la oligarquía de este país cuando empiecen a ver el monstruo de la política moderna Mel Zelaya religiéndose Entonces, habilitemos a Salvador pues y habilitemos a Xiomar habilitemos a nuestra presidenta habilitemos a Mel Urge Mel dice Fabricio Sandoval Bueno, y no se ha ido por las ramas No, fue claro O sea, no es que lo ha dejado entrever No, de hecho al inicio sí que empezó como que habiliten a Dori Gutiérrez que habiliten a Floriancino Bueno, pero al final dice Urge Mel Pero Dori Gutiérrez está habilitada No, lo que pasa es que ella es designada presidencial está en la misma condición que Salvador Narrala Entonces Tal vez por eso Sí, sí, por eso es que la menciona Pero ¿sabe cómo se llama eso? Bueno, a los estrategas políticos a eso le llaman globosonda Globosonda o están midiendo cómo reacciona la gente Claro, usted no pone al interesado mire, así funciona en política usted no pone al interesado a que diga lo que le interesa ¿Verdad? Sino que pone A un tercero A un tercero Yo iba a decir tonto útil, fíjese Pero no, tonto útil no Pone a un tercero ¿Verdad? Para que diga lo que se supone que podría pasar Entonces usted empieza a medir cuál es el clima en la población Y usted dice Bueno, vamos a ver Vamos a lanzar que podría el presidente Manuel Zelaya volver a aspirar A ver qué reacción genera Vamos a ver cómo reaccionan empresarios, religiosas, sociedad civil El ciudadano común y corriente Entonces mide el clima, el clima, ¿verdad? ¿Cómo recibe la gente esa noticia?